Para mí es un trabajo muy bueno, este grupo sabe de cosas importantes, así que bueno, ahora tenemos una semana y media para recuperarnos y pensar en lo que viene. ¿Estaba a la Cámara recuperable en primer lugar? Sí, cómo que no. Quedan muchos partidos, todavía queda mucho recorrido, así que bueno, nada, tenemos que estar tranquilos y trabajar como este grupo sabe. ¿En los personales se están dando el golpe, no el trumbo? Sí, nada, confundido como le decía a tu colega, creo que por ahí contento porque volvió a marcar, pero dolido porque no sirvió de nada. A mí me importa que el equipo gane, obviamente uno delantero siempre quiere hacer goles, pero si el equipo no gana no sirve de nada. La verdad que quedé muy dolido el fin de semana por la derrota, pero ya estamos recuperados para seguir trabajando. Está hermoso el campeonato, está hermoso con tres equipos que lo están dando todo, creo que es un campeonato parejo, que tiene a tres equipos muy marcados que pelean por el primer lugar, así que bueno, estamos ahí a punto todavía. ¿Obligados a apretar ese acelerador? Siempre, siempre el club te exige estar ahí arriba, así que como te dije, ahora tenemos una semana larga para trabajar y partido a partido. Gracias. Muchas gracias.